hola y muy buenas a todos bienvenidos de una cuenta a mi canal en el día de hoy vamos a ver qué son los niveles de contención novedad que llegó en la temporada 2 recargada de modern warfare zombies de modern warfare 3 los cuales viene como novedad como les digo el nivel de contención que es el nivel de contención es simplemente recompensas dentro de partida que podemos aprovechar contando desde descuentos esencia gratuita y lo que vienen siendo mejoras en recompensas de misiones ahora lo primero que debemos de saber es que lo que viene siendo el nivel de contención puede ir desde el nivel 1 hasta el nivel 100 en este caso cada nivel o cada ciertos niveles vamos a tener una recompensa para lo que es la recompensa de nivel 2 va a ser una esencia o iniciar con esencia en 500 en nivel número 5 va a ser iniciar con 5 placas de blindaje en el nivel número 8 va a ser iniciar con 1000 de esencia nivel 12 el 30 por ciento de descuento en la máquina de ventajas que este viene siendo las máquinas de bebidas nivel número 20 dice que vamos a iniciar con 150 de esencia ojo aquí que aunque vean aquí que son 500 mil y 1500 no quiere decir que se sumen sino que dependiendo del nivel en el que estés es con lo que vas a iniciar es decir en este caso si tuviéramos el nivel número 20 nos van a dar 1500 de esencia no 3000 no se acumulan seguimos con el nivel número 30 que es el 30 por ciento de recompensa de esencia de contratos iniciar con 2500 de esencia está en el nivel número 40 en el nivel 50 nos dan un 50 por ciento de descuento en la casa misteriosa en el nivel 75 nos dan 5000 de esencia y en el nivel número 100 nos dan 20 por ciento de descuento de máquina potenciadora son recompensas interesantes ahora ustedes dirán oye cómo nos has probado bueno lo que pasa es que lo segundo que tienen que saber es que el nivel de contención se maneja por personaje es decir yo me voy a un equipo de salto y pueden ver tengo dos a nivel 0 pero tengo ya uno nivel 106 como les digo de momento lo único que me falta comprobar es qué es lo que pasa cuando se derriban en el nivel de contención no sé si es que baje en ciertos puntos o directamente te llevan a cero en principio yo creería que te van a llevar hasta el nivel número 0 pero bueno al final de cuentas eso habrá que probarlo de momento no lo quiero probar porque quiero seguir disfrutando de estas recompensas ahora como ven aquí aquí ya me tengo todas activas hasta lo que viene siendo el nivel número 100 así que técnicamente yo tendría que empezar con 5000 de esencia con estos descuentos tendría que entrar también con las cinco placas de blindaje y con descuentos en todas las máquinas prácticamente ahorita lo vamos a probar pero bueno lo primero que les voy a explicar de cómo poder subir rápidamente este nivel es que para conseguir estos niveles tiene que ser por medio de contratos los contratos recuerden que están en las tres zonas zona 1 o zona baja zona 2 zona intermedia de color naranja o zona 3 o zona alta que es de color rojo esto es importante porque porque cuando ustedes vayan a tomar el contrato debajo del contrato justo al lado de donde está la esencia les va a poner el simbolito de contención y les va a decir cuántos puntos le va a dar entonces los de zona 1 les va a dar un nivel de contención donde zona 2 le va a dar dos puntos y en la zona 3 les va a dar tres puntos en este caso como les digo dependiendo el contrato que ustedes realicen al momento de completarlo son los niveles que les va a dar en mi caso por ejemplo yo estuve haciendo contratos de nivel 1 hasta llegar al 50 y a partir de ahí con un amigo entramos a zona 2 y en dos partidas prácticamente llegamos a nivel 100 sin mayor problema es decir hicimos entre 14 y 15 contratos de partida y al ser de nivel 2 pues me daban doble de contención y así llegamos hasta los 50 puntos que me faltaban para completar el nivel número 100 ahora a mí me parece un poquito extraño que se vaya hasta el nivel 106 y me imagino que va a seguir subiendo no sé si más adelante vayan a subir mayor recompensas o es que al momento de derribarnos nos vayan a reiniciar cierto volumen de niveles supongamos que a lo mejor por caída te quitan 10 niveles por poner un ejemplo no lo he confirmado lo veré en próximos momentos que voy a probar con otros personajes podemos probarlo a ver qué es lo que hace ahora qué tipos de contratos les recomiendo como ustedes saben hay bastantes tipos de contratos que podemos hacer yo en lo particular les recomendaría por su rapidez lo que viene siendo el contrato de entrega a la carga que es la de llevar un vehículo de un lugar a otro normalmente están cerca de gasolineras y son contratos bastante rápidos de igual manera si saben se saben más o menos el mapa les va a tomar entre 30 segundos y un minuto poder completar ese contrato el segundo contrato que les voy a recomendar son los contratos de VIP son contratos sencillos de hacer simplemente tienes que tomar el contrato te va a dar o un mutilador o un imitador o un discípulo para eliminarlo si vas en zona 1 normalmente son mutiladores o imitadores en zona 2 son un poquito más de imitadores y discípulos y en zona 3 prácticamente siempre va a ser mega abominación perdón que no sé decirlo la mega abominación ya saben que es complicado de derrotar pero bueno dará tres puntos en su caso entonces una vez que hayamos hecho este tipo de contratos la tercera recomendación de contrato podría ser el de supervivencia que es aguantar si no estoy mal cerca de un minuto minuto y medio dentro de un punto simplemente es estar aguantando aguantar oleadas de zombies son zombies sencillos obviamente lo que sí aparecen son muchos perros así que tengan cuidado con eso pero fuera de eso se aguanta bastante bien y uno debe dar mayor problema ya de ahí en adelante los demás contratos son mucho más tardados lo que viene siendo el vele pues técnicamente son cerca de tres a cuatro minutos para poder completarlo lo que viene siendo la extracción del éter el problema ahí es lo que viene siendo los mercenarios a veces están bastante rotos y te pueden llegar a tirar y el otro de defensa no recuerdo cómo es el nombre técnico pero es el de defensa en el cual tienes que estar defendiendo por tres minutos lo que viene siendo un punto de los mercenarios ahora no lo recomiendo tanto porque son bastante agresivos tener el aimbot bastante potente y además que son muy tardados entonces vayan principalmente por la entrega a la carga por los de vip y por la supervivencia son los que más les recomendaría sobre todo en zona 1 si no son muy asidos a jugar zombies en el caso de que ya sean asidos o te vayan con un compañero pueden ir a zona 2 y zona 3 y sinceramente de los que hay yo recomendaría solamente al de entrega a la carga que si es un poquito complicado porque las mega dominaciones están exponiendo por todos lados pero si lo haces está bastante sencillo de entregar y es bastante rápido de hacer y no sufres tanto realmente al poder completarlo ok una vez explicado todo esto cómo funciona lo que es el nivel de contención vamos a entrar una partida para poder verificar todas las bonificaciones que tengo así lo pueden ver ustedes y vemos cómo queda lo que viene siendo toda la bonificación en general de recursos que tenemos vamos a iniciar obviamente yo tengo bastantes cositas aquí voy a crear algunas cositas que me faltan por aquí no más de un esquema más de herramientas y un poquito de lo que viene siendo herramienta de éter y déjenme armo bien la clase y ahorita entramos en la partida bueno vamos entrando ahorita que estamos adentro empezamos a ver las bonificaciones que tenemos ya saben tenemos que entrar con 5000 de esencia tenemos que tener cinco placas de blindaje y obviamente todos los descuentos disponibles en tanto en bebidas como en pack a punch como en lo que viene siendo caja de sorpresa en la cual podemos conseguir armas entonces vamos a verlo vamos a probarlo y vamos a ver también lo que les digo de los contratos para que vean cómo funciona y cómo lo van a ver dentro de partida para que estén atentos a eso bueno después de un rato ya me metió ahora sí a la partida no sé por qué estaba lentísimo y reiniciando me la búsqueda pero bueno ya estamos aquí hay que ver qué es lo que nos mete al principio en principio ya saben que iniciamos con cero pero como tengo el nivel 106 ya si puede tener todas las ventajas activas como pueden ver del lado izquierdo tengo 5000 de esencia tengo también lo que viene siendo las cinco placas fuera de eso no normal no tengo nada más así que vamos a ir a la tienda y hay que ver precios ahí porque en principio creo que es un 20% ahí o ahí no ya no hay descuento y no creo que entienda no hay descuentos verdad porque no había descuento se entiende descuentos en bebidas descuentos en pack a punch y descuentos en que van a recompensa y en lo que viene siendo contratos vamos rápidamente a ver si de casualidad de algún descuento aquí no creo y vemos y creo que no hay descuentos aquí posiblemente más adelante luego lo pongan pero de igual manera tenemos lo que viene siendo la ventaja de tener más por contratos así que vamos a verificarlo en este contrato de aquí vamos a ver cuánta esencia nos ofrece y ver con cuánta terminamos tenemos 2000 de esencia y un nivel de contención vamos a completarlo en principio tiene que ser 2600 no 2900 2600 lo que tiene que hacer es un 30% más en contratos así que vamos a completarlo y vamos a ver si es cierto que nos dan los 2600 de esencia bueno estamos en la última zona voy a tratar de estar atento no les prometo nada si no en edición lo reviso cuando se complete la misión me tiene que dar 2600 si no estoy mal por la bonificación que en este caso sería del 30 por ciento si no recuerdo mal a ver no se preocupen por el vehículo el vehículo no se va a destruir en zona 1 simplemente vayan limpiando un poco de vez en cuando se termina y 7300 pasamos a cuánto 9 mil 900 y 300 7 8 9 9 9 300 si 2600 no se da de esencia ok entonces si me están aplicando también la beneficio del 30 por ciento por contrato ahora lo siguiente que vamos a probar es las bebidas aquí una bebida vamos a revisar ahí creo que tenemos un 20 por ciento si no recuerdo mal vamos a probarlo todo de una vez y al último nos vamos a probar lo que viene siendo la máquina de arma misteriosa está normalmente cuesta 2000 cada una que vamos a ver cuánto cuesta mil cuatrocientos que viene siendo un 30 por ciento de descuento obviamente como queda lo revisamos de igual manera si ustedes se agachan aquí dinero en este caso creo que debe dar 25 pero como está bien experiencia doble creo que incluso hay cuádruple aquí entonces por eso da más de 25 en principio de esencia pero bueno si lo quieren aprovechar ahí está también para que lo consiguen y nos falta pack a punch vamos a ver cuánto nos cuesta pack a punch en principio cómo va a ser pack a punch 2 ah no puedo a ver tengo el escudo con el escudo podemos probar en pack a punch 1 son 5000 creo que es un 20 por ciento de descuento en pack a punch nos tendría que salir en 4000 el pack a punch 1 entonces vamos a probarlo y vamos a ver si es cierto vamos llegando a pack a punch esto como les digo debe estar en 5000 en principio debería dar 4000 aquí está justo 4000 para nivel 1 el nivel 2 es 10.000 entonces va a costar 8.000 y el nivel número 3 es 15.000 debería de costar 12.000 entonces bueno ni tan mal potenciarlo y lo último que nos falta probar es lo que viene siendo ustedes no me molesten por favor lo que viene siendo la caja misteriosa en donde estás aquí estás nos vamos a probarlo en este grupo es un 50% no recuerdo cuánto cuesta la tirada pero debería estar en torno a los 1000 más o menos vamos para allá y ahorita lo confirmamos bueno estamos aquí no recuerdo cuánto valía donde se supone que es el 50% otro 35 eso quiere decir que costaba 950 será vamos a probar un poquito de suerte no me interesa pero bueno 475 y costaba 950 entiendo entonces ahí tenemos también el descuento aplicado bueno yo creo que sería lo único que tendremos que revisar porque ya no hay más por revisar de igual manera si tienen alguna duda tiene algún comentario lo que quieran que queramos que podamos ver aquí en el canal comentenmelo de igual manera en estos próximos días les voy a estar compartiendo lo que vienen siendo los desafíos de maestrías o lo que vienen siendo los cada 50 niveles en este juego tanto de multijugador como de zombies ya las tengo listas solamente hay una que está bogeada pero bueno lo iremos viendo se los iré explicando poco a poco y pues nada yo creo que de momento me despido espero que les haya servido comentenme si ya sabían algo esta información si algo me faltó de igual manera comentenmelo para poder agregarlo en un comentario o si puedo hacer otro vídeo pues lo haremos sin ningún tipo de problema y pues nada yo de momento me despido estaremos por aquí y nos vemos en la próxima